La crisis por la falta de agua potable continúa afectando a los habitantes de las diferentes colonias del municipio de San Marcos al sur de la capital. Para solventar el déficit, los pobladores han tenido que comprar el vital líquido a pipas privadas que los abastecen y que les puede llegar a costar hasta 15 dólares por cada vivienda. Se compran barriles, a unos 50 cada barril. Generalmente, por decirle algo, si una factura viene de 30 dólares, 25 dólares, hoy está gastando tres veces más. En la Escuela Parvularia de San Marcos tienen más de una semana sin el servicio de agua. La zona está seriamente afectada, la escuela no es la excepción. Esto viene en detrimento de la salud de los niños. Muchos de ellos, ¿verdad? Y nacen porque no tienen para lavarles la ropa porque ellos dicen que eso, ¿verdad? Que no vienen porque no tienen para que las mamás les laven la ropa. Igual se enferman, porque no son bien propensos a enfermarse, ¿verdad? Porque, pues me imagino por la falta de vivienda. Otras comunidades afectadas son la Colonia Valencia, Colonia Grimaldi y Colonia San Antonio. Con imágenes de Frédéric Mesa y Joaquín Chacón, informo para laprensagrafica.com, Juan José Portillo.